¿Cuál es la razón de la protesta? Estamos pidiendo la entrega y equipo de ropa de trabajo de los compañeros de incendios forestales que no se ha entregado para esta temporada de este año. Es un equipo que se debería haber entregado el año pasado, como en octubre, pero no se ha entregado y los compañeros que no tienen el equipo ahorita adecuado para salir a compartir los incendios forestales. ¿Cuántas son las personas afectadas por la falta de estos...? Son 17 compañeros. 17 compañeros. ¿A qué les han dicho que se debe este retraso en los uniformes? La negociación está haciendo el sindicato a nivel nacional. La verdad, desconocemos nosotros como sindicato aquí local cuáles son las causas por las que no han entregado el equipo. Estamos esperando que nos den instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional para si seguimos aquí o levantamos el paro, pero creo que se dará en el transcurso del día. ¿Hasta el momento se vinieron de forma voluntaria o fue directamente, digamos, del sindicato? Fue el sindicato que nos entró en el de tomar instalaciones y ya los compañeros les pedimos que estuvieran aquí con nosotros porque igual es un beneficio para ellos. Claro. Y en este caso, ¿qué han escuchado o qué les han dicho por parte del sindicato sobre estas negociaciones? Porque ya están en negociaciones que van por buen camino. Igual en el transcurso del día esperemos que tengamos buenas respuestas y para poder levantar la manifestación y poder abrir instalaciones ya que los compañeros ingresen a la laboración. Y en este caso, ¿qué problemas puede significar el no traer sus uniformes? Pues un equipo que usan para su seguridad, más que nada personal, pues ya ven que salen a incendios y llevan un equipo que es adecuado para combatir. ¡Gracias!